¡Hola! ¡Muy buenas! Soy Tejairobi y estamos en la segunda parte del Metal Gear Racing. Ya sabéis, esta pasada de juego. Me encantó la primera parte, así que vamos a por la segunda, que espero que tenga la misma gracia, que sea lo igual de divertida que la primera. Vamos a por ello. Ya sabéis, me quedé aquí para coger el tren y pues para perseguir al tío que se ha llevado al primer ministro, así que vamos para allí. ¡Rider, un piloto no identificado está en tu camino! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Me mantengo, me mantengo! Tengo alerta, no te preocupes. Vale, ya decía yo, ¿qué? ¿No hay enemigos aquí en el tren? Ya decía yo, no podía ser. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Tapo mucho y demasiado tarde, héroe! No heté me necesito a mi pequeña cuchara aquí ni más. ¡Para! ¡Para! ¡No! ¡Si pues! Ya le ha cortado el cuello... Ya está muerto. Y si no, vamos de milagro. ¿Qué es lo que por todas las buenas cosas que Morra ha hecho para nosotros? ¿Por qué no escuchamos preguntas sobre eso? ¿Jobes? ¿Tecnología? ¿Un propósito común? ¡Ugh! ¡Ay! Raiden, olvidé de mí. ¡Para de él! ¡No te escuchas! ¡Venga, chaval! ¡Venga, chaval! ¡No! ¡Dios! 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 ¡Venga, chaval! ¡Cómo mola el juego! Ahora el Raider está enfadado con las botitas de sangre y todo en la cabeza. ¡Uy! Se escapa el cabrón. Se escapa, ya lo verás. ¡Dios! ¡Dios de mi camino! ¡Es todo tuyo, Sam! ¡No le puedo dar! ¡Se lo para todo! Vale, sí, hay que darle así, ¿no? Pero no tiene vida. ¿Dónde tiene la vida este hombre? ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡Baja de ahí! ¡No puedo ir! ¡Dios! ¡Shower tú, cabrón! Lo que pasa es que te lo paras todo. ¡Coputa! ¡Coputa! ¡Dios! ¡Joder, pero que no le doy! ¡Dios! 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 ¡A la mierda! ¡Mmm! ¡Solverdad! ¡A la mierda! ¡Tu técnica requiere algo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡No le doy ni una vez! ¡Dios! ¡Haz, tío! Pero si es un... ¡Pfff! 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 No, mi espada es una herramienta de justicia. No se lo harán. ¡Ahhhhh! ¡Ahhhhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que me ha cortado un brazo! ¡Que me ha destrozado! ¡Suscríbete! ¡No de nuevo! ¡Bredo! ¿Estás bien? ¡Estás casi cerrado! ¡Estamos locos! ¡Tienes que probar mucho! ¿Quieres practicar primero? Con picante. Esto es lo que pasa cuando la criada te trauras a una combatante. Ya no! ¡ virtual! ¡Suscríbete! 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 Vale, ya me he pasado el primer capítulo, ¿no? ¿Y por qué pone total de PC cero? Es que no sé qué es eso Bonificación... Ah, vale, ahora ya me darán los 2000, ¿no? ¿Qué he conseguido? Sí Vale, eso será para... Lo típico de para poder ir desbloqueando las habilidades Digo, lo de total de PC eso Me imagino Vale, avanzar Tres semanas después Lo han tenido que reconstruir De alguna manera ¡Míralo! Ya está casi preparado Bueno, no, es que ya está reconstruido Like a bird strapped to a remote control rocket Ha, 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 ha We will get you in safely, Tvaric Just relax and enjoy the ride Right Can you hear me, Raiden? Doctor Remember the two procedures to maintain your new body One Seizing nano-repair units from your foes And two Absorbing their electrolytes I got it Yes, enemy cyborg should provide plenty of MCFC electrolytes Once you slice them open and extract their fluids They're terrorists I was planning on that anyway Oh, and their left hands, if you please Excuse me Come on It's a combat data stored on holographic memory Typically located in the left hand That data is very valuable I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it How generous I love capitalism Had the world come down a few years earlier I would have a Nobel Prize on my shelf There, I see land Three mics out and closing No activity at the airbase Looks like we don't need to worry about interceptors Great Then we have time for a quick briefing I know you miss me, Kev But I've been all over the materials That's what you said before Montenegro Look, just humor me, buddy Objectives, of course, are enter Abkhazia Neutralize the terrorists And restore the rightful government Or what's left of it, anyway The president and most of the cabinet have been killed And a military junta has been established The terrorists brain jacked all the high ranking officers And their cyborgs scattered the rank and fire The few leaders who have survived Have no way of openly opposing the new regime That's why they called us Para que Raiden destroce todo Leader of the occupation forces An extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 And last year's terrorist screen in Georgia And his arms supplier None other than Desperado Enforcement LLC Joder, que si me lo conozco, macho Joder, como para no conocerlo Is that nickname I've got my enhancements this time He won't be an issue He may not even be in country But keep an eye out, Justin No, uh, sorry Ready for insertion Yo No vean, no Perdonad Menuda forma de entrar Qué guapo No me cansaré nunca de decir que este juego mola un montón Mira, las gotas cayendo ahí Tu cámara lenta, tu guapo ahí El Momorider Mejorado Y preparado para matar Vale, a ver ¿A quién hay que destrozar? Vamos, vamos, que me he quedado con ganas de partir cabeza Después de lo que me ha pasado El camino es marcado en tu radar solitano Contáctanos en Codec si tienes preguntas ¿Qué le voy a tener que apretar para que se quite? Si no, no se va a quitar Bueno, va, le aprieto Bueno, ¿qué contactos? A ver, enviar, a ver Control, es Raiden, estoy en la tierra Copy, Raiden, feliz de escucharlo Entering on foot was the right move That craft isn't equipped with stealth camo Or octo camo, obviously Since that would be useless in mid-air And we wouldn't want to get your pricey new jet damaged, now would we? Duh, the MQ-133C was not cheap, tovarich Now, keep alert According to intel, you could find significant cyborg deployment here If you were to be cornered by an entire squad, it might get difficult Even for you Hmm, even for you Some fighting will be necessary, though I've got electrolytes to replenish Hmm, this is not an infiltration mission There is no need to hide or avoid combat outright, huh? Just, do not get reckless Stay safe And stay focused on your mission Vale, me imagino que esto, pues te van No los voy a poner todos, claramente Me imagino que te personalizar Comenzar, cuando termines la primera La historia es el último No, bueno, no, ahora no lo voy a Ya lo miraré más adelante Pero bueno, esto supongo para que te ayuden también Te digan cosas de la misión Para que te puedan ayudar, me imagino El primero ya, ¿no? No, no se mira de nada Ah, mira, ahora te pongo donde tengo que cortarlos Para sacar las de esto Ahora ya lo hace bien, ¿no? A ver, o no ¿Cómo va esto? Es que no sé bien Ya sabéis que no hice el tutorial Entonces, tengo que cortarlo ahí Ah, vale, y ahora la B Vale, vale Vale, vale, vale Ok Ahora lo corto ahí Flash, le corto Y ahora la B Vale, así se hace Vale, perfecto Vale, ¿qué más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde? ¿Dónde está? Vale, no Ya está Me llaman Joder, yo quiero un móvil así No, no No, no No, no ¿Ros? No, no Even for you Anyway, uh... Hiskill Let's get to work Time to increase the peace ¡Cierto! Riders, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Tolsaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a Desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a great reception waiting for you at the old city. Do not let your guard down. De acuerdo. No va a generar guardia. Se puede romper cosas, sí. Vale, o sea, estas cajas. Hay que buscar cajas como estas. Cofres, o como quieras llamarlo. Vale, va. Mira, vale, sí. Estas son las cajillas que hay que ir buscando. ¿Y qué me ha dado ahora? Ah, vale. Te van dando puntos de PC. Que no sé por qué se llaman así, PC, pero bueno. Hostiles en el lower corridor, I see. Try to flank them, or approach from behind. Ok. Es muy fácil acercarse por detrás. Vale, ¿qué le puedo hacer si me acerco por detrás? A ver, ¿habrá algún botón para hacerle una eliminación? No, no era ese, pero bueno. No era así, pero bueno. No pasa nada. Así me lo llevo todo. Ya lo veremos más adelante. Era con el triángulo, pero bueno. Me he llevado bastante experiencia por hacerlo así. ¿Se rompe? Ah, o sea, todo se rompe, ¿no? Pero, ¿y qué puede ser? Que en cualquier sitio haya experiencia o haya... Cosas. Podría ser, ¿no? Me imagino. Pero claro, si tengo que andar rompiendo todos los escenarios así, y me puedo tirar dos horas, así que nada. Déjate. Vale. Ahí hay enemigos. Vale, selecciona dispositivo de realidad aumentada. O sea, sé esto. Aunque bueno, yo ya había visto los enemigos, pero bueno. Granada, ¿ah? Tengo granadas y todo. Vale, guay. Bueno, vamos a por esos, va. Hay que tener cuidado y que no se lo carguen, ¿no? No, he vuelto a equivocar, era con la B, no con la redonda. No la habrán matado, ¿no? Pero, si me la han matado, ah, qué putada. Me la han matado por hacerlo mal. Ah, es que hay un francotirador. Dios. Qué cabrón, el de ahí arriba. Sube, Raiden. No puede subir aquí. Ah, qué feo. Ah, sí, sí puede, sí. Tú, ¿qué? ¿Qué te he visto, eh? Hay que poner mazoquilla, eh, cabrón. Vale, a ver. ¡Enemigo a la vista! ¿Dónde está el enemigo? Ahí arriba. ¡Flash! Qué guapo, lo puedo cortar hasta en el suelo. Lo que pasa que... Ahora no le voy... Sí, sí, se lo he pillado. ¡Oh, qué guapo! ¡Cómo va, chaval! Encima no todas las veces lo hace igual. ¡Guau! Brutal, me está encantando. Vale, sigamos. ¡Oh! ¡Hostias! Estos son los que mata. Estos son como los de... Como los del Metal Gear 4, me parece, si no me equivoco. ¡Yo! Vamos, córtalos, córtalos. Otra vez. Ah, que los voy a arrancar los dos a la vez. Qué guapo. Venga, vámonos. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué...? ¡Oh! ¿Tú qué quieres, te he dicho? Le he cortado la pata, ¿no? ¿No le he cortado la pata? Ah, tiene que... A la B. ¿Por qué no le he cortado la pata, no? Entender yo. Venga, a morir, coño, ya. Venga, a la B. Ahora, me trincho al otro, ¿no? Pues si me dejan... No, el otro ya se ha muerto. Vale, ¿cómo lo hago, tío? Tengo que hacerlo así, ¿no? Digo yo. Es que... ¡Qué cabrón! Es que no. Le doy, le doy, porque los golpes los marca, pero... Ahora. Ah, no, ahora que me ha dejado tostado. ¿Qué coño? ¡Oh, puta! Joder, pues no es fácil, ¿eh? Matar a estos bichos. Voy a hacerlo así, mejor. Que podré esquivarlo cuando vea que es esto. Porque cortándolo con este no me va nada bien. ¡Buah! ¡Joder! Va muy a fondo este, ¿eh? ¡Ah, que lo tengo casi muerto! Aunque yo también, ¿eh? ¡Hijo puta, tío! ¡Muérdate ya! ¡No, me ataca! ¡Buah, me mató! ¡Qué cabrón, tío! Pues sí que tiene vida el bicho este. Vale, venga, gente. Ya lo tengo medio reventado. ¡Vamos, vamos! Lo que pasa es que ya lo he pillado. Tengo que ir pegando y hay un momento en el que me sale que le apreta la b. Y entonces es cuando... ¿Qué tengo que darle? Bueno, veas la vida que tiene el cabrón. ¡Venga, hombre! ¡Ahora! ¡Ya está! Ha costado, ha costado. Vale, la cosa es esa gente. Es que no tenía ni idea. Hay un momento en el que te sale para apretar la b. Y entonces ahí es cuando lo puedes matar. Vale, a ver. Marca muchos enemigos, ¿eh? Ah, ¿ya puedo cambiar? Ah, pero de momento solo tengo esta. Pero se pueden cambiar las armas y todo. Vale, vale. ¡Let's go! ¡Let's go! Vamos para allí. Vale, va. Voy a hacer el siguiente punto de control. ¡No, no te vayas para abajo! Y aquí hay un arma de más. Y esto ya es para mí. Ah, espira, 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 espira. Amigo. Vale. Ahí. Vale. Y tengo... ¿Esto qué es? Ah, esto es para regenerarme la vida. Ah, vale. Aquí puedo ponerme de regenerar vida. Que se utiliza... Vamos a ver. De momento se utiliza con la X. Y aquí puedo ponerme las granadas. Que de momento me voy a poner las granadas sobre esto. Y mantén presionado para... Vale. O sea, así se tiran las granadas. Y si quiero... Tengo que hacerlo así para cambiar de... Ah, no. O sea, aquí para curarme sería apretándole a la X. Entonces se curaría. Vale. Y aquí ya se... No, no me selecciona... ¿Tengo la de esto? ¿La espada o no? Vale, sí. Uy, aquí vamos. Y al mismo tiempo... Vale, también tengo las granadas. Vale, pues vamos. Vale, vale. Ya está. Ya sé cómo va. Y además ahí ya me marca que tengo uno de vida. Vale. O sea, sí, sí. Ya me marca. Que tengo... Ahora dos. Vale, perfecto, perfecto. Vale, ya voy viendo, ya voy viendo. Es que claro, es lo que os dije en el primer vídeo. Bueno. Feliz tutorial. Pim, pim, pim. Pim, pim, pim. ¡Pim! ¡Pim! Ahí encima viene uno de los normales. Quita de aquí. Dios. ¡Oh, tía! Que son dos. No salgo de esta, yo. No salgo de esta, chaval. Madre mía. Se llama partido, Lorto. Y ni he empezado. Madre mía, ¿esto qué es? Va, tengo que conseguir... Ahí, dale a la B. Eso era lo que quería. ¡Hala! Vamos. Madre mía, ¿cómo no va a salir aquí de esto? ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué me ha hecho? Joder. Encima de la cámara esta fea aquí. Salta aquí. ¡Rai, Dios! ¡Qué coño! ¡Ah, se lo he hecho yo! ¡Ah, joder! Vale. Hostia, ¿cómo suba ahí arriba ahora? ¿O bajarán ellos? ¿Bajan o no? Vale, va por ahí. Vamos a ver. Sí que ha bajado, sí. Ganada. ¡Pum, va! ¡Toma! No la ha tirado, no la ha tirado. ¿Cómo se tira? ¿Así? ¿No? No, ¿cómo la tiras? ¡Rai, ven! ¡Tira la granada! Ahí. Vale, va. Joder, si es que... Es que puta granja lo quiere, ¿eh? ¡Venga, Rai, ven! ¡Ahí, ahí! ¡Caray, engancha bien! ¡Vamos! ¿Este tiene que estar muerto ya? Sí. Vale, bien. Las granadas han sido muy efectivas, no lo que parece. Venga, va, que sí. Ven aquí. ¡Ah, mierda! Ahora habéis visto, me ha salido lo de la B, pero no la he podido aprovechar. Voy a cargarme a este. Casi se ha cogido. Vale, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Cabrón, ¿qué? ¡Oh! Se lo he contraatacado. ¡Qué bueno! Vale, venga, vamos. ¡Toma! ¡Toma, cabrón! ¡Ah! Vale, ya se ha hecho un 4 de octubre, coño. Con el de correr, entonces, se cubre. Vale, ya está, muerto. Vale, perfecto. ¡Uf! ¡Uf! ¡Guau! Me pensaba que no me iba a salir de esta, ¿eh? Porque lo que me ha costado hacer el primero... ¡Uf! Vale, va, pues lo que os decía. Voy a hacer el punto de control este. Y quiero ver... Quiero... ¡Pame! Sí, sí, atención. Ya me he dado cuenta de eso por ahí. Quiero mejorarlo. Quiero ver a ver qué puedo mejorar, ya que ya tengo 13.000. Me imagino que con eso podré hacer alguna cosilla. Vale, punto de control. Vale. Vale, entonces, es un seller. Y me voy a personalizar. Aceptar. Y a ver qué puedo hacer. En teoría aquí, digo yo que será donde... Donde se le ponen las mejoras. Sí. Cuerpo. Arma principal. Vida. Celdas de energía. Habilidad. Bueno, de momento cuerpo. A ver qué hay. ¡Uf! ¡Uf! Sí hay un montón de cosas. ¡Uf! ¡Y valen un montón! ¡Madre mía! A ver... Pero, espera. Esto es... Vale, esto es para cambiarse las armaduras. Pero, y... Cuenta con un lanzagranadas y un misil de superficie de aire. Su diseño se acaba... Réplica del cuerpo de Ciborg. Este está guapo en rojo, pero es que... No sé si esto me... Equipado con una gran variedad de granadas. Es un arma mortífera por haber sido diseñada para servir como apoyo de fuego, alcance, medio... Bueno, yo me pongo este, que este mola. Sí, sí, quiero este. Total, seguramente tendré que acabar comprándolos todos. Y después las armas van a ser clarísimas, ¿no? ¡200.000! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tiene que ser la polla, la katana. ¡Ah, espera, espera! Pero, espera. Puedo entrar en la de esto y mejorarla. ¡Buah, pero... 6.000 también. Bueno, vale, pero... Vale, vale, vale. ¡Guay, guay! Pues se puede hacer bastante cosa. A ver la vida. La vida tampoco me llega. Esto tampoco me va a llegar. Solo me ha llegado para el traje. Pero bueno, ya mola porque el traje va... Y aquí están las habilidades, como yo decía en el primer vídeo. Pues mira, ni que se me va a comprar esta. Bloqueo aéreo. No, ataque de... Es que... Eso solo llega para una de estas dos. Pues va, bloqueo aéreo. Una por una. Vale. Pues venga. Y al menos ya tengo algunas cosillas nuevas. Perfecto. Vale, salí de la pantalla de personalización. Y ahora saldrá rojo, ¿no? Digo yo. ¡Eh! No salió rojo. Oye. ¡Quiero mi traje! Que para algo me he gastado 10.000 pavos. Madre mía, pero para conseguir 200... No sé, yo si pasándote todo el juego... Llegarás a conseguir 200.000. Vale, o sea... Claro, lo he comprado, pero no está equipado. Equipa. Vale, equipado. Ahora. Ahora sí. Salir. Vale. Perfecto. Como mola, me mola. A mí el rojo me gusta bastante, así que mira. Mejor. Mira, chaval. Todo currado. Vale, vale, eh. Pues me mola. Me mola mucho que se pueda mejorar el traje y todo. Que se puedan hacer diferentes mejoras. Y... Ah, mirad. Fijaros. Ahora, al ponía que tenía lo de las granadas. Pues ahora puedo llevar 10 granadas. Y ya directamente me ha dado las 10 granadas. Tenía 0. Y ahora tengo 10. Perfecto, perfecto. Bien, bien. Pues nada. La segunda parte, gente, la vamos a dejar aquí. Bueno, como os decía, la segunda parte la vamos a dejar aquí. De momento me está pareciendo brutal. Como os decía en la primera, si os gustan los juegos flipados, madre mía, me podréis decir que no. Es una pasada. Espero que a vosotros también nos esté gustando. Y si es así, like, favoritos y suscribiros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.